con su venia presidente. Muy buenos días compañeras diputados, compañeros diputados. Nuevamente estamos ante la reflexión de un instrumento que nos da la facultad de aprobar no aprobar una cuenta pública anual. Y nuevamente yo haré la pregunta, es decir, de verdad le estamos tomando seriedad a este tema, estamos en destiempo ya, o sea, han sido ya varias las cuentas públicas que aprobamos, no las aprobamos en el tiempo que marca la ley, las dejamos pasar, las dejamos a un momento oportuno, no sé yo cuál sea la idea, pero me parece que esa es la primera reflexión que yo haría ante estos documentos. Segundo, los criterios con los que nos hemos abocado a reflexionar en cada una de las cuentas públicas tendrían que tener cierta congruencia, porque si bien vamos a calificar o descalificar algunos de ellos, como lo dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, me parece que tendríamos que ser congruentes en utilizar los mismos para cada una que llegue a este legislativo. En principio de cuentas, lo que quisiera señalar en torno a esta cuenta pública 2019 sería lo primero, es decir, hay rubros en donde se etiquetó una cantidad de presupuesto importante en el caso de turismo, pero que refleja un super ejercicio. Este asunto ya en sí mismo es una anomalía. Sin embargo, aquí lo que quiero comparar es, a ver, en el presupuesto que aprobamos para ese mismo año, los que estuvimos en la legislatura pasada, ya habíamos señalado lo sobreestimado que podía estar ese presupuesto para la aplicación y el gasto de esa cuenta pública. Y todas las cosas que ahí se reflejan, no solamente en este año, sino en el año anterior, se vuelven a repetir. Es decir, hay subejercicio, pero también hay algunos remanentes nuevos que amplían en presupuesto algunos rubros importantes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? Y esto va para el presupuesto que acabamos de aprobar, porque si vamos a seguir haciendo las cosas así, sin mover un dedo y sabiendo incluso, porque podemos poner aquí sobre la mesa la pandemia, lo que ustedes quieran, pero hemos discutido lo sobreestimado que han estado los presupuestos que han llegado a esta Cámara de Diputados y las dimensiones que implican hacer ampliaciones presupuestales que nuevamente no se hicieron y que reflejan en la cuenta pública 2019, pues entonces, bajo esos criterios no tendríamos por qué aprobarla. Pero no es un asunto ni siquiera de señalar si se hizo mal uso o no del recurso. Desde el origen de la aprobación del propio presupuesto para el gasto, estamos mal. Y me parece que la reflexión cabe nuevamente. Miren, en el presupuesto que acabamos de aprobar, no va dinero para las instituciones Benito Juárez. No estoy diciendo que eso nos interese de sobremanera. Va a haber ampliación presupuestal para educación superior en esos rubros. Lo dijimos, pero estar haciendo ampliaciones presupuestales en las cuentas públicas refleja, número uno, una falta de seriedad en la aprobación del presupuesto a sabientas que es necesario el recurso. Y número dos, hacerlo permanente y que esto se convierta no solamente en un presupuesto inercial, sino además en un gasto inercial, me parece que ya hay demasiada evidencia empírica para poderle mover incluso a los propios programas insignias del gobierno en turno. Me parece que esa es la parte que tendríamos que tomar con seriedad desde el legislativo. Nos toca revisar esos rubros. Y en el sentido estricto, no es un asunto aislado, es un asunto concatenado. Presupuesto, ingresos, cuentas públicas, los tiempos de aprobación. Vamos, no hay seriedad en el proceso de aprobación de las cuentas públicas. Sabemos lo que va a venir, sabemos todos los números que hay y ya habrá compañeros que me van a seguir y señalarán algunos de los rubros en las ampliaciones. Y por último, se ha señalado importantemente que la Auditoría Superior de la Federación tenga que hacer un seguimiento destacado en el desempeño. Con las auditorías de desempeño a los programas que muestran una cantidad de falta de cumplimiento a los objetivos, de falta de entrega de los patrones. No hay información adecuada. Creo yo que este asunto repetitivo que se ha dado no es un asunto con el menosprecio a cómo se gasta, sino de cómo se construye la ruta para la presentación de una cuenta pública que hoy es la 19 y que la 2020 vendrá igual. Ojo, me parece que hay que poner seriedad en este tema, hay que armonizar estos puntos para que podamos tener cuentas públicas saludables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.